Música Estamos aquí en Muerbes de Ojeda con José Antonio que es un poco el responsable de la iglesia parroquial de San Juan Bautista Cuéntenos un poco de la historia de esta iglesia Pues sobre la historia tenemos un desconocimiento total porque parece ser que los historiadores y las personas que se dedican a Néstor Menester del estudio del arte pues no encuentran en toda la biografía ningún elemento que les lleve a saber cuál es el origen de esta iglesia por qué se construyó en Muerbes de Ojeda fue por decirlo así vulgarmente quien sufragó los gastos en todas las bibliografías no han encontrado ningún elemento de eso solamente se dedican a conectar con la iglesia y mostrar los elementos decorativos de los vanos, ventanas y vanos de la puerta ¿Y de qué época es? La iglesia se puede fechar sobre el 1180 en el tardío románico o finales del románico y comienzos del gótico finales 1180 más o menos la fecha ¿Y arquitectónicamente qué es lo que más destaca? La arquitectura de Scott destaca pues la fachada que está organizada pues por la portada en dos partes podemos dividir esta fachada la portada y el friso El friso vemos que tiene un pantocráterio y vemos que está bastante bien conservado ¿Quién se encarga de la conservación de este edificio? La temperatura Póngalo Algún elemento químico debe de tener esta roca Algún elemento, perdón, mineral, que en contacto con la atmósfera produce alguna... o sea, en contacto con la atmósfera produce ese... le da el colorido amarillo Y se conserva por sí sola, no ha habido ninguna reconstrucción Por sí sola, no, 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 está totalmente... Digamos que eso podría ser una de las cosas más importantes de esta iglesia que se conserva por sí sola, que nadie ha tenido que intervenir Claro, claro Hasta tal punto que, mire, ese es el friso Yo le conocí toda la vida con los canecillos y el alero de piedra y es una simple teja que salía que justo le venía para sacar el agua Quiero decirle que el hecho de ese voladizo, que tendrá 45 años no es causa para que la conservación de ellos, ¿sabes? El voladizo ese no tiene más que... La conservación de ellos es debida a eso a un elemento, algún elemento de su formación pétrea dentro de sus minerales que tendrá varios el cuarzo del selenio y el hierro y entonces el hierro, al contacto con la morfa forma la aleación física, química esa, del óxido de hierro y es el que le da el colorido el color es que de ahí, ¿no?